... Buenísimo, ahí estamos, para charlar con Nilda de varios temas mientras compartimos este rico café de Havana. Bueno, Nilda, lo has charlado aquí en la radio, creo que fue con el programa de Carola, a la tarde, respecto a un pedido de informe que vos haces respecto al tema mamografías y las cosas que se dijeron que arrancó en este programa. Además, agradezco que citaste el programa y el medio ahí en el pedido de informes respecto a este tema, un tema que a vos además te toca muy de cerca. Por cierto, te lo comento porque te lo escuché decir en radio también. Sí, sí, es así. Como ustedes todos saben, ha sido mi problema, que tiene una relación directa con eso, y me llegó muchísimo y me tocó de una manera muy especial. Me tocó vivir todo esto, entonces cuando se dijo que no había que hacer mamografías, yo dije, pero por favor, ¿cómo van a decir una cosa de esas? Está bien, no fue tan así, pero se ponía en duda la cuestión. Bueno, pero se ponía en duda exactamente esto, que es la única forma de detección temprana que hay es una mamografía. Bueno, yo no voy a empezar a hacer especificaciones en el tema porque no soy médico, pero de hecho he leído mucho y me he interiorizado mucho por lo que me ha tocado vivir. Lo he vivido en carne propia, que eso a veces es mucho más que alguna otra cuestión. Uno aprende mucho cuando le tocan esas cosas. Muchísimo, de verdad, porque investigás y porque querés saber todas las cosas, y entonces aprendés muchísimo. Bueno, por ahí han salido médicos que realmente tiene muchísimo que ver con eso y tiene una trayectoria intachable y he leído sus declaraciones que me parecen que fueron contundentes a la hora. Cuando se habla por ahí de mamografía masiva, yo no sé lo que es masivamente, porque nadie se va a hacer una mamografía en una orden médica. Masivamente fue usar el mamógrafo cuando lo sacaron a la calle, digamos, en plena campaña política, que se sacó el mamógrafo a la calle y se llevó a algunos barrios para hacer una detección temprana. De hecho, decían esto para hacer una detección para aquellas personas que no podían acceder. Entonces, de pronto, que te digan las mismas personas que sacaron el mamógrafo a la calle hacer mamografías masivas, que te digan que la mamografía no es aconsejable, es un poco traído de los pelos. Porque además fue la misma gestión, digamos. Exacto, la misma gestión. Y después, además, hablar de un tema que no se conoce, para eso están los especialistas, para eso están los médicos. Yo digo zapatero a su zapato, porque si a mí se me rompe un zapato no se lo voy a llevar al médico a que me lo arregle, se lo voy a llevar al zapatero. Entonces, estas son cuestiones muy delicadas y que hay que tener mucho cuidado cuando se le informa a la población de este tema, sobre todo a las mujeres, y que sabemos perfectamente que la Asociación Argentina de Mastología aconseja hacer una mamografía anual después de los 40 años. Y si alguien tiene un familiar directo, o una mamá o una hermana que tuvo este problema, tiene que hacerte una mamografía 10 años antes de la detección de ese problema, a su mamá o a su hermana. O sea que si a la mamá se lo detectan a los 40 años, a los 30 años tenés que comenzar haciendo mamografías, que no es un detalle menor. No, no es un detalle menor, porque digamos, hay que empezar muy temprano. Muy temprano hacer mamografías. De hecho, yo en mi familia, por ejemplo, yo tengo una sobrina y mi sobrina, mucho antes de los 40 años, comenzó a hacer este tipo de cosas. Y charlábamos en realidad, en Econoticias, veíamos una nota con los doctores de Martino, que tienen unos mamógrafos de última generación, y que mostraban puntualmente cuán pequeño puede ser el tumor detectable en una mamografía que ni siquiera llega a ser palpable. Exacto. Porque en algún momento fue la tendencia el tema de instruir a las mujeres para la palpación de las mamas, cosa que está bien, pero hay muchas cosas que no se palpan, que son muy pequeñas y detectadas precozmente, bueno, le cambias la vida, con una mamografía. Porque de hecho, cuando se palpa, es cuando ya tenés, que tiene unos milímetros bastante avanzados, y cuando uno tiene que intervenirse quirúrgicamente, cuando tiene que pasar por todas las demás cuestiones. No solo la cirugía, sino además, después de eso, viene la quimio, y vienen un montón de cosas tan desagradables, que realmente solamente lo que hemos pasado por esa situación sabemos y conocemos. Entonces, por eso decías que a mí me tocó de una manera muy especial, me llegó a lo mejor diferente a lo que le voy a llegar a otras mujeres, ¿no? Cuando me tocó vivirlo. Linda, ¿y qué pensás que está sucediendo dentro del hospital? Bueno, también como concejal, ¿no? Tratando de buscar estas preguntas, más allá de esta comunicación errada, por lo pronto vos decías zapateros o zapatos, pero Gastón Morando argumentaba que este planteo era parte de Sandra Freiffer, que ella es doctora, y bueno, que había un cambio de paradigma, pero más allá de esto, también se habló de los precursores químicos, y que no se estaba haciendo una devolución a quien correspondía de los medicamentos que se estaban utilizando o que estaban llegando al hospital. ¿Qué pensás de todo esto que está sucediendo que no está tan claro? Bueno, realmente no lo conozco en profundidad, te digo honestamente, de lo que no conozco no voy a hablar, pero yo creo que sí, que hay que ajustar unas cuantas cosas dentro del hospital, no solo eso, porque el hospital funciona, yo siempre digo, porque la gente que está en el hospital es maravillosa. Desde los médicos, las enfermeras, las moscamas, los camilleros, realmente es maravilloso el recurso humano que tiene el hospital. La gente del hospital, yo digo, tiene la camiseta puesta, defiende el hospital, pero enormemente, y como lo defendemos todos, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos que pasar por el hospital en algún momento, tenemos un problema en urgencia, vamos al hospital. Entonces, pero hay muchas cuestiones para analizar, porque cuando a uno le quieren vender que es la panacea, el sistema integrado de salud, no es la panacea, no todo está funcionando como se dice, porque hay que ir al hospital, hay que ver las cosas, hay que ir a neonatología, hay que ir a quirófanos, hay que ir, bueno, hay que ver todas las cuestiones, ¿no? Porque uno lo ve, así lo que ve, aparentemente se ve lindo. La gente pide turnos y también los turnos son muy espaciados, ¿no? Y mucha gente, hay que decir la pura verdad, tiene temor a decir alguna cuestión o alguna cosa, o a quejarse por algo, ¿por qué? Porque después cuando va tiene miedo ser mal atendido, ¿no? O mal recepcionado, o mal, bueno. Entonces, estas cuestiones son también para controlar. Pero vuelvo a reiterar, el hospital siempre va a funcionar, porque tiene un recurso humano maravilloso. Milda, ¿cómo sigue este pedido de informes que vos hacés? ¿Cuándo se va a tratar? Y concretamente, resuminos, ¿en qué consiste ese pedido de informes? Bueno, nosotros estamos haciendo este pedido de informes para saber, a ver, por qué salió el mamógrafo a la calle en su momento, cuántas mamografías se hicieron, no solamente en Tandil, sino en Vela también, en el hospital Rodríguez Larreta de Vela. ¿Querés que te lo contestemos nosotros eso o no? Bueno. No, espero que me lo conteste el Departamento Ejecutivo. ¿Que lo conteste el Departamento Ejecutivo? Sí, como corresponde, realmente. Corresponde que conteste en todos los pedidos de informes. Claro, bueno, llamó la atención la poca cantidad de mamografías que se hicieron en seis meses que anduvo el mamógrafo. Bueno, eso también son cuestiones para ver. Y, bueno, queremos saber a ver con qué rigor científico el presidente del Sistema Integrado de Salud habla de estos temas. Realmente porque uno para hablar de estos temas tiene que ser médico. Me corrijo en algo. No es que se hicieron pocas mamografías en seis meses. Llama la atención que solo funcionara seis meses, porque en seis meses se hicieron alrededor de 550 mamografías, que no es un número menor. Llama la atención en realidad más que eso, el poco tiempo que estuvo el mamógrafo, sobre todo cuando se hizo tanta promoción y fue fantástico que así sea, porque se acercaba el diagnóstico al barrio, ¿no? Seguro. Nosotros le dijimos en su momento, en plena campaña, le dijimos, celebramos esto, porque realmente hay muchas mujeres que no tienen acceso a la... Hay muchas personas, muchas mujeres que están en el barrio y que por ahí no van al hospital. O que no van a atenderse con un ginecólogo que les diga que se tienen que hacer las mamografías después de los 40 años, una vez al año. Entonces, estas cosas a mí me parecieron fantásticos y dije, celebro este mamógrafo en la calle. Es muy bueno. De hecho, lo hacen en Buenos Aires, lo hacen el gobierno de la ciudad, lo hacen en todos lados. Sí, es verdad. Esto es así. Vamos aquí en desayuno con la concejal Nilda Fernández. ¿Se ve quedado pendiente, Nilda, esta pregunta que tiene que ver con la propuesta que hizo el Frente Renovador para una delegación en Villa Italia? ¿Cómo sería? Bueno, en realidad nosotros estamos proponiendo esta... Es una descentralización, en realidad, porque vemos que ha crecido muchísimo Villa Italia en los últimos años, que sus vecinos tienen un arraigo muy especial, ¿no? Sí, la República. Ellos dicen la República Villa Italia, exactamente. Entonces, nos pareció oportuno en el marco de su aniversario, que cumplió 107 años, y además en el marco del bicentenario de Tandil también. Lo estamos planteando a esto. Si bien es verdad que la creación de las delegaciones depende del Consejo Deliberante, nosotros sabemos perfectamente que esto requiere de un presupuesto, y hay que analizar muy bien estas cosas, entonces lo enviamos al Departamento Ejecutivo para que lo analice también el Departamento Ejecutivo y si el Departamento Ejecutivo está de acuerdo, incluirlo en el presupuesto del próximo año. Y también Villa Italia debe tener alrededor de 20.000 habitantes, que es una porción bastante importante de los habitantes que tiene Tandil. ¿Por qué digo esto? Porque más o menos es el 20% de los habitantes que tiene Tandil. Y también nos parece oportuno poner ahí en funcionamiento el presupuesto participativo, como están las demás delegaciones. Nos parece oportuno que los vecinos te digan cuáles son sus prioridades, sus necesidades en el barrio, y ver cómo se maneja ese dinero, el dinero que les corresponde. Y el presupuesto que sería para la instalación de esta dependencia de la delegación en Villa Italia, ¿sería muy grande? ¿Eso se analizó? No, recién ahora lo enviamos al Departamento Ejecutivo para que el Departamento Ejecutivo lo analice, pero no creo que esto lleve mayores costos. Realmente tenemos en vela una delegación y tenemos otra en Gardey, y no es algo tan oneroso. Pero sí sería un buen nexo entre el delegado de Villa Italia y el Departamento Ejecutivo a Tandil. Es una porción importante, como decía anteriormente, de gente que allí vive y que estaría conforme con esto. Hemos hablado también un poco con los vecinos, yo tengo a muchos amigos que viven en Villa Italia, tengo familiares también que viven en Villa Italia, y la verdad que Villa Italia está hermosísimo, realmente es maravilloso, tiene un montón de comercio. Bueno, ahora con todo el tema del centro a cielo abierto. También el cielo abierto. Basta, para quedar muy bien. Sí, muy lindo. Y ahí también, de hecho, hay algunas cuestiones como registro civil, como centro civil, todas estas cosas que se hicieron. Sí, el Banco Provincia, hay muchas cosas. Muchas cosas que han puesto en Villa Italia, y me parece buenísimo tener allí una descentralización. Está la concejal Nilda Fernández charlando con nosotros, le agradecemos también a Andrés Dorta, que nos acompaña, tras bambalinas deberíamos decir. Sí, exactamente. Nilda, queríamos saber cuál es tu postura. Bueno, ayer hubo una marcha por el Día de la Mujer, una manifestación muy fuerte desde la mañana, después se concentraron en plazas, hubo debate, pero el principal lema 2018 fue la despenalización del aborto. ¿Qué pensás también de la postura del presidente, de llevarlo al recinto a debatir, de que esté, bueno, en agenda, digamos, el tema instalado? Bueno, realmente me parece fantástico, cada uno tiene su opinión formada al respecto, pero me parece fantástico, y me parece fantástico que esto se debata. Ahora, soy partidaria de que esto se debate, que se debata fuertemente, y bueno, después de allí veremos qué es lo que sale. Pero el debate es fundamental, y te digo que me gusta mucho esto, esto que salió de parte del presidente para debatir el tema, de parte del Ejecutivo Nacional. Correcto. Bien, ¿crees que se pueden dar debates serios, que está preparada la sociedad para poder debatir seriamente estos temas? Yo creo que sí, que hay gente que está muy preparada, y como siempre digo, los especialistas son los que tienen que hablar de este tema, ¿no? Bueno, también cada uno, cada mujer es dueña de su cuerpo y de su decisión, me parece muy importante, pero creo que sí que hay gente muy preparada en este país para debatir este tema. Nilde, respecto a todos los reclamos que ayer también se hacían en la marcha, que tienen que ver con fortalecer la dirección de políticas de género, de la casa Marta Pelón, y bueno, de un montón de cosas que se necesitan todavía para que no mueran más mujeres. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que hace falta avanzar más en este sentido? Sí, sin lugar a dudas, siempre hay más para avanzar y siempre hay más para hacer, y falta coordinación también, algo de coordinación. Están trabajando bastante bien en el tema, pero creo que todavía faltan ajustar algunas cosas, esto no nos olvidemos que es demasiado nuevo, ¿no? Pero faltan ajustar algunos detalles, porque llega un fin de semana, o llega algún problema, hay algún problema con alguna de las chicas, bueno, son cositas para ir ajustando, y que también son delicadas, ¿eh? Porque son todos temas muy delicados, no olvidemos que esas mujeres pasan por situaciones especiales, y tienen que ser tratadas de una manera también especial, tienen que tener una contención, tienen que tener un seguimiento, bueno, y esto por ahí faltan ajustar algunos detalles. Yo escuchaba ayer en el tema, en las conversaciones, que fuimos a desayunar con el Departamento Ejecutivo, el Intendente nos invitó a desayunar a todas las mujeres, y decía, allí había gente de todas las ONG, las organizaciones que están trabajando, y realmente faltan algunos ajustes. Pero se va saliendo, vamos arrancando, y se logró la subsecretaría, se logró la dirección, perdón, se logró la dirección, y están trabajando en ese tema, pero falta, falta, pero siempre falta en esto, siempre falta. Correcto. Se hace un círculo, porque realmente es muy difícil, cuando una familia tiene un problema, ese círculo vicioso, poder llegar a todo ese círculo, y poder sacarlas de ese círculo. Por eso decía, se necesita un seguimiento, una contención, que no es tan fácil, pero se están haciendo cosas. Nilda, estaba analizando la presentación que hiciste, volviendo al primer tema que hablábamos, de este pedido de informes que vos hacés, respecto al tema del mamógrafo móvil. ¿Qué pasa con las estadísticas del tema, la incidencia del cáncer de mama en Tandil? Campañas que en algún momento, sobre todo cuando salió el mamógrafo móvil, digamos, se hizo mucha campaña, después quedó muy silenciado, es uno de los principales problemas en cuanto a enfermedades que atraviesan las mujeres. ¿Lo incluís esto, digamos, en el pedido de informes? ¿Hay temas, digo, por una militancia personal, desde lo tuyo, pregunto, ¿no? Más allá del informe. Ahora que me estás comentando eso, nos faltó ese detalle, lo estábamos comentando acá con el doctor Dorota, con Andrés, que es mi mano derecha, y nos faltó ese detalle de pedido estadísticas, realmente, gracias por recordarlo. Después vemos, Andrés, como... Sí, 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 en la misma comisión, claro, cuando presentamos... ¿Cuándo se trata esto? Bueno, esto va a tomar... Bueno, ya está. Si realmente se quiere, se puede mandar al Ejecutivo, lo podemos tratar en la próxima reunión de comisión, que será el lunes, la reunión de comisión, lo podemos pedir, lo podemos pedir, que se eleve al Departamento Ejecutivo. Ajá, y ahí tiene que haber... El 15 de marzo... ¿Una mayoría? Depende, si deciden un tratamiento sobre tablas, tenemos que tener los dos tercios. Pero como no estamos en extraordinarias, estamos en extraordinarias, realmente podemos hacerlo... O sea, se puede directamente desde comisión, pasarlo al Ejecutivo. Bien. Y eso es el lunes. El lunes es la reunión de comisión de salud. Pero estaremos atentos también a eso. Bueno, ya les vamos a comentar a ver qué le está pasando. Este interesante, Brian Urbán, de la Biblioteca Sarmiento de Villa Italia, nos cuenta que también tienen ellos un proyecto ya redactado que tiene que ver con la descentralización como proceso. Tienen presupuesto de la delegación y que debe ser un tema para el Tandil del Bicentenario. Es importante el aporte. Así que para que también puedan por ahí él pueda aportar algo más al proyecto. Sí, con muchísimo gusto. Lo vamos a ver o que venga el Consejo a vernos y vamos a charlar de temas. Me pareció re fantástico. Brian Urbán, gran trabajador. Gracias, Brian. Muchísimas gracias. Gran trabajador de Villa Italia. Nilda, nos quedan muchos temas, pero no va a ser la última vez que charlemos. Así que te agradecemos mucho tu presencia y gracias, Andrés, también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre digo lo mismo, si no fuera por ustedes, por el periodismo, nosotros no podríamos contar qué es lo que estamos haciendo y estamos trabajando mucho y tenemos una gran producción en nuestro bloque con Mauricio D'Alessandro, con Gustavo Ballén, con los secretarios, que tenemos un equipo de secretarios fantástico y te decía que tenemos una linda producción porque más del 50% de los proyectos presentados este año en el Consejo de Liberantes son del bloque Integrar. Bien. Así que es muy importante. Muchísimas gracias, Nilda. Gracias a ustedes, muy amables. Nilda Fernández, charlando con nosotros, concejal, bueno, en este desayuno de Tandil Despierta. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos. Gracias. Gracias.